¡Suscríbete! 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 Vas a morir que lo sepas. Me has matado sin hacerte nada. ¿A qué hay que te queres? ¿Por qué me matas, eh? Si no tienes nada... Ya estamos en paz. Si, si, si. Tú no tienes nada. ¿Por qué me matas, eh? ¡Comes polla! ¡Que yo aquí no te echo nada, puto sur normal! ¿Eh? ¿Por qué me matas tú a mí? No te jodes, que yo antes no te echo yo nada. Bla, 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 bla. Sí, 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 continúa hablando. Y bomba clá. ¡Ella no te explica! ¡Ella no te explica! Y bomba clá. Pero díselo a los otros, a mí no me digan nada. ¡No, no, 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 no! Sean me quita vida sin hacerle nada. El puta que me p- ¡Susar a los dos putos retrasado! ¡Lets go! Ay hermano, ay hermano, tú fala de chorar hermano. ¿Qué? Es que a mí me has matado. Pues yo hago lo mismo. ¿Qué? ¡Mácalo tu un bocadillo! ¡Sale, let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 más, esto es la vida real. Pink, pink, la última ronda. Y vamos a ir a España. Gracias, el que vota que no, gracias. Vamos a ir, vamos a ir. Un puto tonto que no le he hecho nada, yo no sé por qué me... A una persona que no le hago nada. Aquí morís todos, yo no puedo morir. Oh, oh, oh! Bomb has been planted. Me vamos, tienes que entrar. Ah, Pink, ariochita, ardo. Gracias, amarillo, cuarenta segundos hay. Hay que entrar, no hay que esconderse. Como hace... Me botan tres putos mancos que estáis muertos. Me botáis. Los tres de acá habéis muerto, ¿no? Y yo, aún así, jugando, me queréis expulsar. No lo entiendo. Laranja, vamos rogar. Come on, come on, chop, chop. Oh, laranja. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Siga. Hay un play súper bien. ¡Sigue un play súper bien! ¡Protecte bomb, Panzer! ¡Protecte bomb! ¡Protecte bomb! ¡Habá los narcotráfico! ¡Ampel bomb, Panzer! ¡Que tenéis la bomba! ¡Cubrirla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se han hecho un descanso! ¡Vamos! ¡Vamos!